Normal que te voy a guardar la espalda que este va a ser que aquí ¿Qué hace? No me lo creo Hola colegas y sexys Yo soy Rafi y bienvenidos a un gameplay Por fin de GTA 5 Online Y hoy me vi con unas pintas en plan con el gorrito de navidad Y un pijama porque yo creo que Me ha quitado hasta lo que es el botoncito este Yo creo que hay que celebrar la navidad bien y por eso Voy en pijama con el pecho al aire como Hay que ir en verdad y con un gorrito de navidad Y hoy estoy jugando con alguien muy especial Que es Y hoy estoy con alguien muy especial que es ¿Me vas a decirlo tu? No tío Es el CHORCHES Aquí esta mira lo vamos a señalar a la cara También le dan de vez en cuando un desmayo Bueno chicos si este video Le dais a tope un buen puñetazo Like vio a tener más GTA Online porque la verdad es que Quiero grabar GTA Online por fin Me va bien me cago en la leche Y sobre todo quiero grabar con este hombre que es un hombre Ah puñetazo Cabezazo y patala Yo se que muchas veces ustedes están a la casa y esto les suele pasar a mucha gente de navidad Cosa que vas andando por la casa Y eso que conoce este hombre es que te caes en el árbol Son cosas que son para mi Mira mi culo Impresionante Oh shit Hay nieve en GTA Online Madre mía Con la nieve con la nieve que te puede caer de boca porque te resbala con los hielos Pero bueno ¿Cuál es nuestra misión? Surche explica a la gente Que vamos a hacer hoy Vamos a atracar una tienda porque como tu te estas iniciando GTA Online y has visto tu apartamento Que es una mierda de apartamento Mi apartamento esta chulo es acogedor Yo tengo 5 chalets 5 pisos y una mansión Así que Pues hoy vamos a atacar el que íbamos a atacar Una tienda, una gasolinera, el que? No lo se, no lo se exactamente ¡Eh! Eres un malvado eh Madre mía que épico ¡Hua! ¡Madre mía que quiebro! Madre mía Y intenta darme A ver que hemos de esquivo Batalla campal épica Impresionante Estamos de gato un poquito los dos Bueno Nuestro amigo Churche ha hecho una técnica super mega especial Infinitamente épica, increíble Y ha robado un coche Y aquí tenemos el coche Porque en navidad está la gente buena Y luego está los Santa Claus malos Churche de los negativos Te quejará de coche eh Y le vamos a poner un poquito de nieve Ahí está Venga conduce tu Vale, conduzo yo ¿A dónde? Te voy a marcar la posición en el mapa ¿Vale? A ver que posición me marca este hombre Esto nunca lo ha hecho nadie en la vida Atracar una tienda con bolas de nieve Yo creo que esto puede ser bastante increíble Y sexualmente sexy ¿Sabéis que me va a 40 FPS en el PC? Increíble eh Jajajajajajajajajajajajaja Haz que te atrapeza Izquierda-Rash Izquierda-Rash Pero si comerte las vaya mejor ¿La farola? Nadie, nadie, nadie ha visto nada Tranquilo, tranquilo A ver un poquito más al frente y a la derecha A ver la tienda ahí Aquí, aquí, aquí ¡Tío, pero esto es una mierda de tienda! Bueno, a ver Para ser un grande primero hay que empezar por cosas pequeñas Bueno, ¿te gusta mi chancla, por cierto? Mis zapatos, mis sandalias Impresionante Bueno, ¿qué tendríamos que hacer dos Santa Claus aquí? Un elfo oscuro y un Santa Claus magullado Para ir a atacar una tienda Porque esto se hace mucho en Navidad Vale, primero hay que pactar un plan A la vista de nadie, ¿vale? Rafita, aquí no nos escucha nadie No nos escucha nadie, vale, tú ahí arriba Como si fueras Jesucristo, ¿no? Rafita, ¡hostia! Rafita Impresionante A ver, primero, hay que entrar por la puerta Sin causar sospecha Sin causar sospecha, ¿no? Y después Hay que convencer al tío De que vamos a comprar algo, pero en verdad le amenazamos con Bolas de nieve Vale, perfectísimo Le tienes que dejar apuntado así Pero con el brazo, ¿no? Con el derecho, sí, ahí Recordadlo, ¿eh? Esto si queréis ustedes hacerlo en la vida real Nos podíais hacer tranquilamente Si con bolas de nieve seguro que llegáis muy lejos Sí Y disfrazadas así también A ver, Rafita, ¿estás preparado o no? Por supuesto ¡Oh, una mujer! ¡Uy! Es que las ahuyenta, tío, con la cara que tiene, Rafita Mira qué culo tiene esta Bueno, vamos, ya te va a serio A ver Oye, hay alguien en la tienda, ¿eh? Vamos a entrar como es que no quiere la cosa, ¿eh? Hola Hola, muy buenos días Duritín se ha dicho, ¿eh? ¿Esto qué le pasa? Ah Me ha mirado mal Me ha mirado mal Me ha mirado mal ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va a liar! ¿Por qué no quiere? ¿Qué pasa? ¡Se ha metido aquí! ¡Se ha metido aquí! ¡Mira! ¿Quién se ha metido aquí? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Ella no nos da el dinero, gilipollas ¡Pero qué patético! ¿Pero qué hace, Rafita? Rafita, Rafita, no lo mate ¡En eso nos quedamos! ¿Eh? Yo me voy a la tienda ¡Qué patético, tío! ¡Qué patético! ¡Me cago en la leche! ¡Rafita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¿Qué hace? ¡No te mueras, no! ¡Churche! A ver, Rafita ¿Qué tal? Nuestro segundo objetivo es una gasolinera Esa, esa, esa sí me gusta robar A otras tiendas quedan de prueba Esta es la de serias ¿Verdad? Vale Pero para ello vamos a necesitar un poco de refuerzo ¿Vale? Vale, refuerzo ¿Vale o no? ¿Qué quieres? ¡Muere! Vale Vale Te voy a dar Un guardaespaldas ¿Vale? Un guardaespaldas ¿Te guardas la espalda o no te guardas la espalda No guardas la espalda Débajo del coche Ahí ¿Qué hace, rapita? Me he rebalado Vale Ahí la lleva Nah, a ver Esto no es una mujer Esto es un teol, tío Necesitamos una guardaespalda, tío Vale, mi... Normal, esta se te acerca a alguien le mete un puñito así y se asusta ¿Qué dice? ¡Que da miedo esta mujer! ¿Cómo va de mujer? ¿Cómo va de mío, tío? Y el mío es este ¡Oh! ¿Pero qué es esto, tío? Normal que sea guardaespaldas Que este va a ser caquí ¿Qué demonios, tío? Vale, ahora ya podemos ir a por nuestro objetivo, ¿vale? Sí, sí, esta vez captura fácil Yo conduzco Mira, a ver si el coche arranca Venga, hostia, hostia, hostia Se resiente el peso, ¿eh? Madre mía, si el coche se acaba de un grito ¿Qué hace? Que soy muy gorda Que no, que es constricción de cuerpo, verá Yo hago magia Madre mía, impresionante Es que en verdad soy un vago, con el gorro en verdad soy como Gandalf Pero de Navidad, ¿eh? Gandalf de Navidad Ojo, ¿qué hace? ¡No me lo creo! Vale, ¿la gorda ha muerto? Sí, ha muerto la gorda también Después de estas cosas que pasan Porque la vida real te puede pasar O sea, tú tranquilamente coges un coche y te la has pegado con una vida ¿Qué dices tú? ¿Que eso no explota con bolas de nieve? No, tipo Eso es porque tú no has sido jugador de béisbol, de chico ¿Tú has sido jugador de béisbol? Yo tengo un tríceps, vamos Como mi cabeza Impresionante ¡Guau! ¿Eh? Madre mía ¿Cómo explota? Esto me está vacilando, ¿eh? Está dejando por los suelos mi carrera de jugador de béisbol, ¿eh? ¿Me cago? Mira, ¿eh? Ahora sí que sí, ¿eh? Yo creo ¿Te has visto la serie de Wampus Man? Sí, por supuesto Mira ¿Qué hace? ¿What the fuck? ¿Ha visto, no? De una patada he destrozado eso ¿Cómo te ha quedado? Impresionante Yo me quedo mirando a la gorda que está en el suelo Que es muy guapa Bueno Ahora ya, tema muy serio Ay, Dios mío Vamos a intentar atracar lo que es una gasolinera Con bolas de nieve Porque en verdad hay que hacerlo Yo empezaría a tirar una bola de nieve ahí ¡Hijo de puta! ¡Hijo! ¡Has partido el cristal! ¡Hijo! ¡Ya se ha ido otra vez! ¿Has partido el cristal de verdad? ¡Pitio! ¡Pero como ha partido el cristal que son bolas de nieve! Yo creo que las bolas de nieve son hielo puro, ¿sabes? Mira, Rafita Mira, mira 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 lo que has conseguido A ver que conseguido ¿Qué conseguido tiran las bolas de nieve? Mira, mira ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he conseguido! ¡Lo veo! O sea, una persona realmente Esto pasa Usted cons bolas de nieve Lo tiráis ahí a un cristal Y los que están dentro Se quedan así Pero mira Rafita Ha sido muy fácil Mira ¿Ves? Mira, ven ¿Te puedes robar? ¡Madre mía! ¿Veis? Y es que está dado todo pensado Es que es el mejor atleta del universo Tiraos bolas de nieve al cristal Y robáis Es que ¡Ios! ¡Seis ricos! ¡Has borrado un coche! ¿Este está aquí en medio? ¿Por qué no? Ya que estamos Robamos dinero y también coche ¿De regalo? Porque a mí que hacerlo ¡Vamos, conduce! ¡Vámonos! A ver, venga, vamos ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿La cita que está haciendo? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Me he soltado! ¡Que me he soltado! ¡Que me he soltado! ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué pasa en mis vídeos! ¡Son cosas muy raras! Esto es todo easy Esto es todo easy Esto es lo que pasa en la vida real Cuando vayas a atracar algo Atracáis Análisis Primero, empecé tirando bolas de nieve a los cristales Partí los cristales, evidentemente Luego, lo que hay que hacer es Entrar, porque ya todo el mundo estará asustado porque tú tiras bolas de nieve Eso no se lo espera a nadie Robáis el dinero y seguramente afuera estará un coche que os está esperando Y en ese coche os montéis con churche Que aparecerá milagrosamente y os teletransportará a un edificio ¡Eh! ¡Todo como fácil! Eso es lo que pasa, ¿no? Rafita Dígamelo Ahora que hay que ir a casa, ¿no? A casa A la mía, a la tuya A la mía, a la tuya A... Márcamela en el mapa Te marco en el mapa ¿Dónde está mi casa? ¿Esta es mi cosa? Apartamento de un amigo A ver, márcalo Ese es el mío, tonto ¿Esa es tu casa, Rafita? Esa es mi casa, mi casa está marcada en el mapa Atento, ¿eh? En plan Goku Vale, pues Vamos a ir a tu casa, pero de una manera más especial, ¿vale? ¿Eh? ¿Cómo Goku? ¡Madre mía, eh! Esto es todo real, ¿no? Porque nosotros somos ¡Madre mía! ¿Eh? Estamos encima de tu casa ahora mismo, ¿no? Sí Somos un juego de Papá Noel, ¿eh? Si te fijas ahí con el trineo ahí, entrando por la chimenea Vámonos para arriba Pero para arriba, para arriba Como que vamos a volar ¡Vámonos para arriba! ¿Dónde me estás mandando? ¿Estás viendo las nubes? Claro que veo las nubes Bueno, no veo nada ¡Vámonos! ¿Dónde estás? Rafita ¡Qué demonios! ¡Hostia! Estoy muy harto, ¿eh, Rafita? ¿Me ves? ¿Me ves? No, no te veo Sí, sí te veo, sí te veo Ando, va Es como, como Los tirasina, estos que se tiran por el paracaídas me voy a montar las manos, esperate ve mas lento aaaah qué cook le haces me hemos chocado en el aire que llego que llego uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu que demonios espérate que voy que voy uuuuuuuu te toca el culo eh estas rozao estamos acercandonos hemos caido justo en tu casa eh esperate superman esta es tu calle quédate por aqui superman Si fuera mi caña de verdad habría disparo ¡Eh! Que me choco Es más difícil de lo que parece El paracaídas se puede tirar ¿Te puede tirar el paracaídas o te puede tirar tú en el paracaídas? Las dos cosas Y hemos llegado a tu casa, Rafita, mira ¿Dónde está mi casa? ¡A que no, eh! Mira, 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 mira Impresionante, pero yo quiero meterme en... ¿Cómo te digo? Aquí, aquí quiero meterme ¡Dé voy! ¡Ahí va! ¡Eh, perfecto! Easy A ver nuestro amigo cómo cae ¿Dónde está nuestro amigo? Eh, yo un poco más para allá he caído Pero, eh, mira En nuestra casa Anda que no, eh Vamos, Rafita ¿Te ha gustado la experiencia que has vivido hoy? Yo creo que ha sido increíble Yo creo que la nieve GTA es hermosa Y bueno, aparte de eso Te ha enseñado a cómo ganar dinero en GTA, ¿vale? Y hemos hecho un viaje especial, ¿vale? Y encima nos hemos tirado un paracaídas Y no hemos muerto Yo creo que ha sido el mejor vídeo del mundo de Atraco Porque... ¡Eres inmortal! ¿What the fuck? ¿Qué haces? La bengala Y me, me... Te lo juro capaz que me he mirado los pies en la vida real ¿Qué haces? ¿Echa sangre? Bueno Hasta aquí, chicos Voy a dejar... Me están hablando bien, tío Que estos somos los malos de la Navidad Hasta aquí, chicos Voy a dejar el vídeo Si os gusta que suba GTA O si queréis más GTA Cojones Dale... Yo qué sé qué ha pasado El cojón Si queréis que suba magentea Dale un buen like Un buen puñatazo al like Con mi pecho lobo Me lo he pasado súper bien La verdad, sinceramente Creo que lo he traído muy tarde Tiene que haberlo traído antes Porque sinceramente Me he reído muchísimo Te digo el señor Chuche Que tiene su canal en la descripción Que seguramente todo el mundo lo conocéis Y no, pues, un tío con barba Y... Ya no Nada, que voy a ver el siguiente gameplay Si os ha gustado Apoyadlo de verdad Los agradecieron muchísimo Viva la Navidad Me cago en todo Viva la GTA Y esta mujer se va a llevar un puñetazo Y Chuche ¿Tú qué opinas de los puñetazos al nivel? Yo... Me opino que los puñetazos al like Son los meores Y... Feliz Navidad a todos Ahí está, feliz Navidad ¡WEE!